Ligeramente, las máximas se registrarán en las capitales de provincia y las mínimas en el interior. A medida que transcurra la jornada, se irán formando intervalos bubosos pero sin precipitaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo sí pensaba así. ¡Mamé! 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 ¡Sí, sí! ¡Neysela! ¡Hey! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.